Y hoy también les queremos contar que la empresa albaceteña Borealis Energía Térmica ha desarrollado una tecnología capaz de desinfectar el aire de espacios interiores frente al COVID-19. El sistema se basa en la adaptación de lámparas de luz ultravioleta UVC a los sistemas que climatizan los espacios interiores. Esta luz ultravioleta tiene propiedades germicidas frente a microorganismos y permite una doble protección en el ambiente mediante filtros de alta eficiencia instalados en los equipos de aire acondicionado. La compañía Borealis Energía Térmica ya ha suministrado estos equipos a diferentes hospitales y centros educativos de la provincia de Albacete.